Música Así de fácil Estoy morta la huevo Mátalo, 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 mátalo. Me quedé sin balas. Muy bien, me quedé sin balas. Ay, apedito. ¡Pokar de bajas! ¡No mames, qué cabrón! ¿Cómo es tu costumbre? ¡Ságanse amigo! ¡Localizado! ¡Pásalo, pásalo, pásalo, pásalo! No, no. No, no. El chulo lo tenía de espaldas y lo dejó ir. Así te lo pongo. Ay, no mames. no sabes pide permiso pide disculpas y largo el chile de mate todo rato wey pócar de bajas que pinche necesidad de que me maten para matar al enemigo no se que es un trio mortal y lo voy a me llamo usted entonces voy el dracón mata todo acá atrio mortal papá va para los ciertas películas que no le gusta con el gatito oye amigo esa va a caer a mía si ya te lo estas robando soy mortal me vale goro atrás atrás muerto eso se le llama trio mortal está aquí voy saliendo y es por eso es la media master tenemos al líder media master a la verga trio mortal y siendo líder que chingón soy cate el único pendejo que queda allá en su vuelto acá arriba y abajo hay otro venga no wey corre corre que son dos atrás y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juevos chau 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 chau